barbero fue asesinado en san pedro pinula josé luis gregorio de 18 años originario y residente en el caserío el divisadero fue ultimado con heridas de arma blanca y arma de fuego hecho ocurrido en la aldea buena vista de san pedro pinula según carlota gregorio progenitora del hoy fallecido indicó que su hijo fue invitado por otro individuo para ir a traer un semoviente y que desconoce qué fue lo que sucedió aunque pide a las autoridades que investiguen y que den con él o los responsables de haberle dado muerte a su hijo para que hagan justicia los agentes de la policía nacional civil investigadores y el auxiliar fiscal del ministerio público acompañado con peritos en recolección de evidencias se hicieron presentes en el lugar esto con el objetivo de levantar el rigor del cadáver y remitirlo a la morgue del inasif para la necropsia correspondiente para los t21 los chapines y el mundo notijalapa.net